Dentro del programa Somos Semilla, impulsado desde la Fundación Social Universal, Montilla ha acogido unas nuevas jornadas técnicas para abordar la agricultura desde un punto de vista más ecológico. En esta ocasión se han centrado en el cultivo de la vid y el olivar desde la perspectiva de la agricultura biodinámica. Su característica principal es el empleo de los recursos naturales, evitando sustancias químicas y otros compuestos artificiales para conseguir una producción más beneficiosa. Durante muchos años, por desgracia, no se ha cuidado mucho la cantidad de sustancias que han ido en los alimentos y que nos han causado diferentes problemas. Y estas agriculturas ahí tienen mucho que hacer, es la solución, diríamos. Pero más allá de su carácter netamente ecológico, la agricultura biodinámica basa sus prácticas en la relación entre el ser humano y la tierra como un ser con vida propia. Quienes la llevan a cabo aseguran que a través de un conocimiento global se puede determinar el mejor momento para la siembra y cosecha de los cultivos, consiguiendo plantas y frutos de mejor calidad. Numerosos estudios confirman los beneficios ecológicos de este sistema que sólo utiliza técnicas naturales y sanas de agricultura. Con la supresión de materiales químicos y control de pálagas con uso de sustancias inofensivas, se propician condiciones de equilibrio natural para la alimentación de plantas y animales y la conservación máxima de suelos y recursos hídricos que le otorgan ventajas sobre la agricultura tradicional. Si yo pongo un organismo en un lugar donde no están las condiciones para la vida, ese ser vivo se va a morir. Pero si yo sé que es necesario para que la vida se desarrolle, el organismo que sea el que se tiene que desarrollar ahí va a crecer y va a aparecer. Porque él parte de que nuestro planeta es un planeta que tiene la vida. O sea, este planeta siempre está produciendo vida. Nosotros lo que hacemos es que todo el rato estamos como incapacitando que la vida se desarrolle, le estamos poniendo trabas. Pero el planeta siempre desarrolla la vida. Si nosotros sabemos poner esas condiciones para la vida, pues vamos a facilitar mucho que la vida, que sea necesaria en ese momento y lugar, se pueda desarrollar. Estas jornadas técnicas se encuadran dentro del programa Somos Semilla de la Fundación Social Universal. Se pretende sobre todo ofrecer herramientas a los agricultores para cambiar sus técnicas de cultivo avanzando hacia sistemas más ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. Lo que estamos intentando es acercar formación a todos de algunas cosas que no vemos a diario. Un poco conocer más detalles de lo que es la agricultura ecológica y la agricultura sostenible. También hacemos una parte de actividades de asesoramiento a agricultores que estamos acompañando durante estos meses y envíos de boletines informativos con algunas cosas que vemos que pueden ser de interés. Con este tipo de jornadas técnicas se pretende de manera paralela crear conciencia entre el sector agrícola y también entre la población en general para cambiar el modelo productivo hacia una agricultura más sostenible y beneficiosa tanto para el medio ambiente como para las personas.